Mami, tú me pones mal, te quiero besar, llevarte a escondidillas Te quiero tocar, acariciar, llevarte a escondidillas No, 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 no Yo te quiero llevar a escondidas Mi cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza y tu mirada, mirada Te quiero llevar a escondidas Mi cuerpo a mí me llama, nena, tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza y tu mirada, mirada La escondida lo hacemos, luego nos envolvemos Si te entregas, yo me entrego, nos entregamos sin miedo Usted decide para dónde, yo solo manejo Usted indica cuatro y dos y yo sigo su ego Lo primero que complace es lo que pida su cuerpo Empiezo lento hasta que tú dices que te derretió No me detengo para nada, me concentro en ti Nadie te ve, papel, todo lo que te haré así Empezaré por tu boca, velo que te vuelves loca Luego sigo pa' tu pelo hasta pararte los pelos Comentro con tu parte privada, volvete descontrolada Pa' que mañana maneja de duda junto en mi cama Quiero ser la escondida, mami, usted sabe que vuelvo encima No te quiero llevar a escondida Mi cuerpo a mí me llama, nena tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza, mi mirada, mi dama No te quiero llevar a escondida Mi cuerpo a mí me llama, nena tú eres mi dama Tanto loco de tantas belleza en tu mirada Dame, 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 dame de eso Dame, 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 mami, dame de eso Dame, 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 mami, eso Dame, 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 dame de eso No, 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 no lo piense más Tú y yo estamos unidas Loco, no tenemos los dos Un planeta desconocido Yo, 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 yo Le deseo tener tu cuenta Escondida Mami tú me pones mal, te quiero besar, llevarte a escondería Te quiero tocar, acariciar, llevarte a escondería Te quiero llevar a escondidas Mi cuerpo a mí me llama, nena tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza, mirada, mirada Te quiero llevar a escondidas Mi cuerpo a mí me llama, nena tú eres mi dama Y estoy loco de tanta belleza, mirada Dame, 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 dame de eso Dame, 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 dame mami, dame de eso Dame, 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 mami, eso Dame, 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 dame de eso Este es el contrabando musical Voy a capacitar, man Escondida o como lo quieras, te lo vamos a dar Capricho, con soul, man Haciendo cosas fuera de lo común Ay, el verdadero químico Voy a capacitar, man Con el movimiento, voy a capacitar ¡Suscríbete al canal!